Me ascienden a coordinador general cuando yo tengo 7 meses de embarazo y eso es un tema que uno no ve mucho. Soy trabajadora social, inicialmente entré a EO2 como psicosocial, luego pasé a coordinadora pedagógica de la modalidad familiar y luego coordinadora general. Tengo 7 años siendo coordinadora general del centro. Pues fíjate que mi anécdota o mi experiencia en ese sentido es muy buena porque a mí me permiten o me ascienden a coordinador general cuando yo tengo 7 meses de embarazo. Y eso es un tema que uno no puede ver, no ve mucho. En una empresa, una mujer con 7 meses de embarazo, lo primero que se proyecta es no, ella va a tener ya el bebé, va a estar fuera de la empresa 4 meses, entonces no le cojan a otro. Y aquí no, aquí nada de eso importa. Lo importante es que tú tengas unas competencias, que tengas unas habilidades, que tengas unas cualidades. Y eso atrapa mucho a uno como trabajador de la empresa. A mí me hacen feliz, pues muchas cosas. La cara de los niños, la cara de mis hijos me hace feliz. La alegría de otras personas, de las maestras. La alegría de otros niños, la landlord en los años, las maestras. Gracias por ver el video.